No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Te apuestas de la guitarra Y hace rato que te extraña Mi tusa para olvidar Si tú fui yo en el otro parqueo Tú fui yo melancólico Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidámelos Qué pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Corte